Os agradezco que hayáis atendido mi llamada. Antes que nada, hagamos las presentaciones. Coco, por favor. El pequeñito de ahí se llama Martin y dice que es un experto en disfraces. Ella es Kate. Comprende perfectamente nuestro idioma. Sin embargo, tan solo sabe tres palabras en español. Kate es una experta en ordenadores y nuevas tecnologías. Ey, ey, ¿qué palabras de español sabes? Olé, flamenco y zapatos. Este es robotino. Ha venido con Martin. Él dice que es un robot alienígena que apareció un día en su jardín y que ahora le sigue a todas partes. Aún no sabemos muy bien para lo que sirve. Y según la información que nos ha dado Martin, el único que parece capaz de comunicarse con robotino es ese pequeño dragón que está junto a las pizzas. ¡Qué guau! Imagino que os estaréis preguntando por qué un superhéroe de mi talla necesita de vuestra ayuda. Mr. Anderson, el artefacto, por favor. Este cofre que veis aquí está hecho de una aleación indeformable e indestructible, similar a las de las garras de Lobezno. Los mejores herreros y cerrajeros de todo el mundo llevan años intentando abrirlos sin suerte. He decidido que el nombre de nuestro grupo especial sea El Equipo K. ¿Por qué no nos dice dónde vamos? Ya os lo dijo. Vamos a intentar localizar la tumba de la persona que construyó el cofre indestructible. Esto que veis aquí es el único objeto que se encontró junto al cofre. Prueba a dárselo a robotino a ver qué pasa. Parece que aquí hay algo junto al cadáver. ¿Es una llave? No, es una especie de mapa. Lo llevaremos al laboratorio a analizar. Batman, ¿qué te he dicho? No es no. No, no, ¿y ahora qué hacemos? Son demasiados. Desgraciados. Entonces, ¿qué? ¿Soy o no soy la mejor asistente del mundo? Coco, he de decir que tenías razón. La mina se encuentra exactamente donde nos dijiste que iba a estar. ¿Dónde está Kate? Al final se ha quedado en la base de operaciones, ayudando a recargar al robotino, el cual ya no tenía más batería después de la batalla del otro día en el cementerio. Ah. Hemos hecho bien entrar la dinamita. Pues la entrada de la mina parece que está bloqueada. Coco, mira. Hay un retruete gigante. Lo mismo resulta que esto es la casa de verano de las Kardashian. Jiji. Coco. Coco. ¿Recuerdas que aún lleva la dinamita en la mano? ¿Qué? ¡Cáspita! La entrada se ha liberado, la entrada se ha liberado. Observad cuántos fósiles. Parece que no ha pasado nadie por aquí desde hace mucho tiempo. Coco. Aquí hay otro fósil. ¿Tiene también muchos años? Martin. Eso es solo una raspa de sardinas. Ah. Batman. ¿Cómo vamos a encontrar la llave que abre el cofre en una mina tan grande? Coco. Utiliza el detector cuántico de metales. Por aquí parece que hay algo metálico. Quizás esté detrás de esta enorme roca. Pero no puedo moverla. ¿Y si usamos el otro castucho de dinamita que nos queda? No. Dentro de la mina es demasiado arriesgado. Podríamos sufrir graves heridas, quedarnos aquí dentro atrapados para siempre, o incluso dañar la llave. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, sería una lástima ahora que estamos tan cerca el no poder averiguar que hay dentro del cofre. Martin, calma. Respira. Déjame que te diga algo. Existe un antiguo proverbio indio que dice No maldigas a Dios por haber creado al tigre, sino agradece que no le haya dado alas. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Martín? ¿Martín? ¿De dónde se ha metido el renacuajo? ¡Perónimo! ¡Perónimo! ¡Ey, mirad! El golpe del vagón de Martin ha desplazado la roca. Y sí que parece que hay algo que brilla detrás. ¡Guau! Sin duda, esta debe de ser la llave que indicaba el mapa. Y que por tanto, abre el cofre indestructible. Vamos por fin a ver qué es lo que había dentro. ¿Coco? Dime, Martin. ¿Recuerdas el retrete gigante que vimos al llegar? Sí, claro. Pues creo que ya tenemos la respuesta de quién es su propietario. El jefe está cao. Y no tenemos la ayuda, robotino. ¿Ahora qué hacemos? Tengo una idea. Cómete esto, robot Kardashian. ¡Oh, no! Ha cogido a Coco antes de que pudiese lanzarle el explosivo. Coco, suéltalo, dinamita. ¡Suéltalo, dinamita, Coco! No, Martin. Lo siento. El robot es demasiado poderoso. Esta era nuestra única posibilidad. Si el asunto nos matráramos igualmente. Adiós, Piccolo. Fue bonito conocerte. Yo ayudo a Coco. Yo ayudo a Coco. Yo útil. ¡No! ¡Coco! ¡Coco! ¡No, Coco! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Coco? Se ha debido desintegrar con la explosión. Por salvarnos a nosotros. ¡Coco! Coco, nunca te olvidaré. Realmente fuiste una compañera extraordinaria. Bueno, Martin. Ya no hay nada que podamos hacer. Veamos qué es lo que contenía el maldito cofre. Y volvámonos a casa. Ok. ¿Puedo abrirlo yo? ¡Coco! ¡Estás viva! ¡Estás viva! ¡Pero si te vi explotar junto al robot! Sí. La verdad es que esta vez me salvé por un pelo. Cuando tú desenchufaste el cable del robot, la mano que me tenía sujeta se aflojó y pude saltar en el último segundo. Luego la onda expansiva me arrojó detrás de la mina. Así que, ¿sabes qué, Martin? En realidad tú me has salvado la vida. Eres mi héroe. Jeje. Bueno. Desvelemos finalmente el misterio del cofre. ¿Qué es eso? ¿Es un huevo? No puede ser. Pero... ¿Esto qué es? Me temo que esto es... Un dino zombie. Oh, oh. No puede ser. ¡Suscríbete al canal!